¡Ales, mi amorcito! ¿Me extrañaste? No. Que hoy te he traído los videos más insanos, divertidos y turbios de internet. Aquí tenemos a la señorita Rowena Grey, alias La Tocina, que tuvo un mega super glau... ¡Ay! Oh my gosh, a ella sí que la golpeó la pubertad. ¡Ay no, qué envidia! A mí no me pasa. Max, reacciona, Max, reacciona. Max está poseída. Ay, ya volvió. ¡Yay! Eso fue demasiado demogorgon de tu parte. ¡Casi me da un infarto! Yo, volviendo a Roblox, solo porque me enteré que había nuevo evento. Aquí estoy, don Marcial. ¿Cocitas gratis? Sí. El Titi la leyenda. El mismo que canta y baila. Es verdad, sí pasa. Conozco a gente que ya no juega a Roblox y que solo entran cuando hay eventos. Es que, o sea, nadie puede resistirse a las cositas gratis. Pof, las chicas rajunianas de mi For You page. Es verdad. Igualito. Las invito a igualito. Sí, así son. Díganme loca, pero las chicas rajunianas todas se parecen. Dajun ya no es un juego. Es un estilo de vida. Amigo, cuidado. Te puedes... ¡Uy! ¡Te lo dije! Ahora toca la guitarra. Este dolor hay que aprovecharlo. ¡Oh, my God! ¡Qué bien lo haces! A esto yo le llamo entretenimiento doloroso. Ahora toca como un dios la guitarra. ¿Pero a qué costa? Tu dedito pagó las consecuencias. Oye, bro, ¿qué te tienes sonriendo así? Pues... ¡Chatear con mi persona favorita! Ay, sí, es verdad, bebés. Hay personas que te llenan el alma de 100 años de vida. Ya no necesito nada en esta vida. Solo a mi persona favorita. Mientras tú me ignoras, el muchacho que acabo de atropellar... ...se muere por mí. Amiga, creo que eso no es bueno. ¡Se muere por mí! Así que ponte las pilas, cucaracho, que si las sigues ignorando... ...vas a ser reemplazado por un tieso. ¡Quiero ser premium! ¿Quién no, querida? Ya, ¿pero has visto la vida de los premiums? No. Busco trabajo. ¿Me adopta? ¡Soy pobre! ¿Cómo que soy pobre si eres premium? Hay algo aquí que no me cuadra. No, amigo, creo que te equivocaste. Esas cosas de trabajar y de andar robando... ...es para gente común y ordinaria como yo, pues. Gente que no es premium. Este mensaje es para mi mejor amiga. Mor, si yo un día me muero, usted compra una ouija y me contacta. No me vaya a dejar sin chismes, mor. Yo, aparte de muerta, me acabo de morir allá sin chismes ni nada. Usted me contacta y me cuenta. Así que, ya sabes, mor. Puedo estar tiesa, pero nunca sin mis chismes. Hablemos de nuestra amiga Dora la exploradora. Esto más con dibujito era un criadero de pelotudismo, boludo. Te preguntaba 80 veces dónde estaba el puente. Yo como un estúpido diciendo... Yo me acuerdo que me quedaba sin voz gritando y la Dora todavía no se daba cuenta dónde estaba el bosque. ¿Dónde estaba el árbol? ¿Dónde estaba lo que sea que estuviera buscando? Después una bronca me daba cuando venía el zorro porque yo le gritaba la tele a todo pulmón. Un zorro, no te lo lleves y todo el barrio me escuchaba. O sea, ya era para tratamiento lo mío. Mi hijo sale al asilo interno. Ya después de muchos años puedo admitirlo. Y es que, Dora, me traumaste. Por ti es que grito tanto. ¿Qué me ves que me cojas? Estúpida babosa. Yo cuerpazo, rostrazo, cara bonita, boca chiquita. Y tú, pobrecita. ¿Por qué? Porque soy, porque, porque tengo. Porque las reinas como yo usamos corona. Y las c*** como tú usan de ademas. Porque yo tengo a subir y tú subes al tenderero. Cállate. ¿Cómo que cállate? ¿Andas buscando que te deje calvo o qué? Cállate tú. Oblígame, oblígame. Hable este video a tu mamá o papá. Hola papás, yo soy la médica de tu hijo o hija. Y quiero informarles que si tiene una enfermedad. La enfermedad se llama Robloxina y puede tener graves heridas. Pero no se preocupe que yo tengo el remedio. Anota, el remedio se llama Robux. Si quieres que sane poco, tienes que comprarle 400. Pero si quieres que le sane rápido, comprarle 1000. Si no lo hace, lo ya puede morir. Y vos y yo no queremos que se muera, así que ya sabe. Y no te preocupes porque soy una médica profesional. Súper profesional. Tengo 100 posgrados y 200 doctorados. Así que confía en mí. Si no soy rico y millonario, quiero ser una secretaria de esas jodonas. Como la de May Wazowski. De no entregaste tu papel de una noche. La que dice cuidadito Wazowski, cuidadito. Y de que por ejemplo si me llaman, voy a contestar de que hola, buenas tardes. Sí, ya lo ayudan. Y le voy a colgar y no voy a decirle a nadie y nadie le va a ayudar. Y también voy a ser la que sabe todo de todos. Entonces no me van a poder despedir. Es perfecto. Porque si me despiden, abro la boca. Y su esposa no querrá que abra la boca, jefe. ¿O sí? Tengo mucho que decirle de usted y la nueva interna. Mucho. Ya me vi. ¿Por qué estabas hablando bien? Y entonces llega un momento en el que tú me dices. Osh, fastidias. Si estamos hablando bien es porque tú me estás hablando. La neta pareces bipolar. Y para el colmo cinco minutos después me dices. Hola. Y te tengo que hacer caso porque no tengo vida social. Y óyeme bien. Para la próxima, aparte de que te doy un sartenazo. Te bloqueo yo. Quedas advertido, mijito. A mí no me vengas con tus bipolaridades, por favor. No ando para niñadas como esas. Te estaba cuando en el colegio llevabas algo para comer. Y todos tus compañeros manga de muertos de hambre venían y te decían. Ay, me das una, me das una, me das una. Sí, una trompada te voy a dar. Yo llevaba galletitas. Era super mega adicto nivel preocupante a la formis. Qué galletitas del bien. Y claro, venía uno, le compartía. Otro le compartía. El tercero, bueno, le compartía también. Pero ya venían todo el mundo. No, 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 no. Y se ofendían algunos memó. Y te decían. Ah, pero le diste una helia a mi novedad. No. No me voy a quedar sin comer por alimentar toda esta manga de homo sapiens. Si no trajiste nada, bueno, cagate de hambre. Y si no tenés plata, bueno, cagala, no sé. Y nunca faltaba el que te pedía dos veces, cara dura. Venía y te decía. ¿Me das otra? Mira, flaco, una vez más que me pedís una galletita y te reboleo la zapatilla por la cabeza. No, chicos, con la violencia no. Arre que sí, por la forma y yo mato. Con las galletitas nadie se mete. Nadie. Galletitas mías, no tocar. Hola, bueno. Vengo enojada. Y no enojadas nomás, no, no. Re que te contra enojada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ¿vieron que el video anterior a este yo les agradecí por los 100k? Una piba me comentó que no me merecía los seguidores por solo jugar un jueguito y listo. Te doy la hora de cerrarte bien el orto. O sea, mira, flaca, no es jugar un jueguito y lo subís y listo, te llenas de visita. No, no, no. Vos no sabés el trabajo que estoy haciendo yo para grabar estos videos. Primero, tengo que pensar cada idea para hacer los videos. Segundo, tengo que buscar las imágenes y todo para editarlo. Tercero, tengo que ir poniéndole el texto que me lleva un montón de tiempo. Aproximadamente 20, 25 minutos. Así que no es que yo grabo un videíto y ya está, no. Tengo que hacer un montón de cosas. Lo edito, le pongo las imágenes, le pongo el texto, lo grabo, le pongo el audio. No, pará, flaca. Eso literalmente me cuesta como 45 minutos todo junto. Así que mejor andate bien a cagar y no comentes, pelotu. Exacto, 45 minutos le lleva para un video de un minuto. Imagínense para videos más largos. Ya volví y me di cuenta que mi disque hija, por la que adopté, como mandó Soli, seguía jugando, así que me metí al juego. Y las otras no sé dónde quedaron. La madre del año no sabe dónde están sus demás hijas. Tranquila, yo también soy así. La chamaca esta se hizo gigante. Chicos, ella está más gigante que yo. Ah, no, ya. Es que miren, si pongo mi avatar, me hago chiquita. Cuando se salga, la voy a espiar y todo. Chamaca, pero ya tú cobras pensión. ¿Cómo que mamá? Voy a salir con unas amigas, ¿puedo? Sí, vete más bien de la casa. Ya tienes aquí mucho tiempo, lárgate. Pone la chamaca. Busco un novio guapo. Voy a chismosiar. Como soy toda una madre chismosa. Pues vamos. Qué random. Lo único que entendí es que la chamaca ya estaba lo suficientemente grande para cobrar pensión. Es que ya me cansé de esta skin. Y yo también. Cambiándose. Soy súper eno, o sea. Sí, sí, ya lo veo. No, claro que no. ¿Sabes que trabajo en una película de Netflix? ¿En serio? Sí, pero de seguro no te lo crees porque eres una envidiosa. O quizás no nos los creemos porque es mentira. Bueno, ¿en qué película trabajas? En una muy popular. Pero dime cuál. Ash, ya te dije que en una muy popular. Ajá, ¿pero cuál? Dinos. ¿Sabes que soy súper rica? Sí, claro. Y yo soy Kim Kardashian. ¿Acaso te pregunté? ¿Hacemos fase reveal? Ash. Oh, pero no te mueras de la envidia. Eso seguro. Ay, qué castroce. Vamos a ver qué foto fake de Google va a poner. Venga, enseña tu cara. Enseña tu cara. ¡Huelga! Se va del chat. Lo sabía, sabía que era una mentirosa. ¿Ya por qué cuelgas? ¿Por qué? Porque eres faque. Díganme loca, pero yo creo que era un viejito de 200 años que vomitaba arcoiris. Y por eso no quería ser faz rebel. ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Inocente sheriff killer? ¡KILLERST! Este es mi momento. ¡Mi momento ha llegado! ¡Oh, sí, nenas! Prepárense. Que el killer está aquí. Para quitarles esa sonrisita. Y para hacer que les salga el miedo líquido. ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¡No corras! ¡No corras! Es que igual es inevitable tu destino. ¡Uy! A esto yo le llamo diversión de calidad. ¡Oh, my God! Ya casi todos están piesos. ¡Qué buen trabajo como killer hago! Nunca nadie lo ha hecho tan bien como yo. Este juego nunca ha tenido un killer tan poderoso como yo. Tan estratégico, tan rápido, tan victorioso. ¡Oh, my God! Cuando sea grande quiero ser como tú, killer. A ese killer se le reza. ¿Dos likes en TikTok para que me des plata para comprarme Rob? No sé, ¿un millón? ¡No! ¡No! ¡Señor, eso es mucho! ¡No! ¡No! ¿Doscientos? Bueno, está bien. Doscientos likes. ¿Está bien? Doscientos likes. ¿Para qué? ¿Qué te quiero comprar con los doubles? ¡Los robos! ¡Los robos! Me quiero comprar ropa. ¿Ropa qué? ¿Para esa nenita que está ahí subiendo la escalera loca? Sí. ¿O ropa para vos? No, ropa para el juego. ¿Ropa para esa nenita? ¡Sí! ¿Qué tiene en la cabeza? Tiene una rana. Ay, pero ¿qué será? Como una especie de sombrero, bonete. Exacto, una especie de... Es una rana en la cabeza. ¡Ay, qué mal! ¿Y las manos? ¿Por qué siempre las tiene así? ¡Ay, mami! ¿Y por qué es así? No tiene dedos. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la discriminación? No, no tiene dedos. Bueno, entonces con los robos comprarle dedos. Eh, no se puede, pero bueno. Sí, pero sí, uno por lo menos. No se puede. Bueno, eso. Entonces 200 likes. 200. Bueno, te quiero. Chao. Se me ocurre que puedes decirle a tu mamá que cada dedo cuesta 1.000 Robux. Y le dices, bueno mamá, si quieres que mi avatar tenga dedos, tienes que darme como 10.000 Robux. Un plan maestro que no puede fallar. Ey, amorcito. Espera, espera, espera. Para más diversión, dale click a cualquiera de estos videos que te dejaré en la pantalla. Tú tranqui, puedes darle click a cualquiera. Todos están re buenos. Gracias por ver, mi amorcito. Te amo. Bye. Bye.